Saludos compañeros y compañeras, mi nombre es Fernando de 3D Illusion y hoy traigo un tutorial bastante bastante interesante que va de las boleanas. Esta técnica yo no la suelo usar mucho porque hace un destrozo tremendo en la topología, pero de manera profesional se usa muchísimo en videojuegos y en películas, siempre y cuando no acerques demasiado el objeto que incluso en algunas veces en algunas ocasiones da tanto el pego que queda perfecto. No lo uso mucho porque estoy en contra de las malas topologías y como esto es un canal de aprendizaje me gustaría que aprendieran a hacer primero una topología correcta y que como alternativa usaran esta técnica. Estaba haciendo un trabajo para un cliente y me di cuenta de que a veces hay que usar ciertas herramientas que existen y por qué no comentárselas ustedes para que también podáis tener herramientas. Vamos a explicar que es una boleana en el vídeo tutorial que vamos a ver a continuación rápidamente para qué se usan y con qué fin podemos usarla. Adelante vídeo. Primero para activar las boleanas tenemos que ir al addons, nos vamos aquí a edit y en edit en preferencia nos vamos a donde están los addons y en addons ponemos BOO por ejemplo y nos aparece lo activas y una vez activado cierras porque se va a guardar, él automáticamente se va a guardar. Esto Blender 2.81 lo veréis aquí, para que sepáis que la versión siempre la veréis aquí abajo. Bien, para ver cómo funciona la boleana voy a enseñarles un atajo, presionamos el cubo, Shift D, hacemos un duplicado por ejemplo y vamos a ponerlo un poquito más así para que haga una forma diferente. Una vez que lo tenemos ubicado selecciono uno, selecciono el otro, Ctrl Shift y B, siempre para que me salga el menú tiene que ser en modo objeto, Ctrl Shift B y me aparece ya el menú de la boleana. Si usamos la parte de aquí arriba lo normal es que me lo suelde de manera destructiva. ¿Qué significa de manera destructiva? Que no puedo modificarlo, ya me ha hecho el acople, ahí se va a quedar y no tengo ninguna otra opción para poder trabajar con esto. Otra manera de hacerlo sería que yo las recomiendo muchísimo, encarecidamente, Ctrl Shift B otra vez, me voy a la parte de aquí abajo que son la de una no destructiva. ¿Qué significa? Voy a darle la diferencia, que es lo que estamos haciendo antes y si veis me aparece el cubo de color naranja, el que desaparece en realidad y el que corta al otro. Esto pues fácilmente con la G podemos, seleccionando por supuesto el cubo que queremos mover, con la G vemos que podemos adaptarlo al tiempo y al sitio que nosotros queramos. Esto sería de manera no destructiva. Siempre podemos modificarlo en cualquiera de los ejes. Incluso podemos hacer hasta una rotación y él no va a mantener ese enfoque. Esto es interesante, funciona perfectamente, pero si quisiera modificar el cubo este, desde aquí no lo podría hacer. Pues ya me iría a tabulador para ir más modo edición. Si es verdad que la vista no es del todo correcta, no me gusta mucho que tenga esta transparencia, pero bueno, se puede trabajar. Y Ctrl R por ejemplo y podemos hacer la G. Vean que se puede modificar el cubo que va a deformar el siguiente cubo. Vean cómo trabaja. Esto si queremos aplicarlo para que se quede definitivamente así, porque podemos tener muchísimas poleanas y nos pueden molestar, pues lo que puedo hacer es dos cosas. O lo oculto y no me va a molestar y voy a trabajar bienísimo y siempre voy a tener la poleanas aquí. O si por el contrario me va a molestar y no quiero que aparezca aquí, lo que haría es me voy a seleccionar la pieza que se ha deformado, me voy aquí a los modificadores en el editor de propiedades y donde pone en la parte de esta que sería la poleana, le aplico. Ya el cubo este lo suprimo y ya estaría eliminado. Vean que la geometría en este caso me la ha hecho más o menos, más o menos correcta. En este caso me ha hecho un engón, un polícono de más de cuatro lados, pero da el pego. Bien, voy a enseñarles cómo se utilizan la poleanas de manera correcta, porque si yo ahora mismo con este cubo le voy a dar a subdivisiones, me lo va a destrozar y no va a funcionar. ¿Por qué? Porque la geometría no está del todo correcta. Por este motivo, por este motivo no suelo usar la poleanas porque la topología suele ser incorrecta. Lo que sí recomiendo es una cosa encarecidamente y es que este canal está creado y está lo he hecho para enseñar a modelar. Si estás empezando a modelar, yo recomendaría que primero aprendieras las bases de la topología, que hay varios tutoriales que he hecho sobre que habla de sobre la topología y una vez que ya entiendes la topología, cómo funciona y dominas la topología, podrías usar esta técnica para aprender otras técnicas nuevas que te pueden ayudar a llegar más lejos. Simplemente voy a coger un cubo G, Z y la boleana trabaja muy bien, trabaja muy bien con lo que es el modificador que tenemos aquí, que es el de BB. Trabaja muy bien, pero antes de aplicarlo vamos a hacer un poco más modificaciones en este cubo y así ahorramos un poquito de geometría. Con control B en modo edición, selecciono con el ratón, lo muevo y me hago el bisel. Con vez que lo tengo, con el ratón sin soltar nada ni apretar nada, con el ratón voy dándole la curva que necesito y obtengo esta forma. Es imprescindible que lo hagamos así para que nos funcione mucho mejor la boleana. Después selecciono las otras dos aristas y hago lo mismo, control B, lo amplio al gusto y por ejemplo puedo ahorrar geometría aquí para que se me quede perfecto y ya está. Ya tendríamos una geometría más o menos correcta, ¿no? Bien, para que esto funcione, si yo lo doy al smooth, me va a funcionar, se me va a quedar bastante, bastante bien, ¿no? Por ejemplo. Lo que recomendaría es que hicieran unos assets de boleanas. Por ejemplo, vamos a hacer un asset aquí. Lo que voy a hacer es que de la vista superior, con shift S, voy a poner el cursor en el centro y una vez que tengo el cursor aquí en el centro, shift A y me creo un plano. Pero si me creo un plano, ahora lo que va a hacer es que me lo crea en medio. Para que me lo crea aquí arriba, fácilmente con 7. Lo que puedo hacer es seleccionar aquí arriba la cara de arriba, en modo de edición, shift S, es una técnica. Pongo el cursor, ya el cursor está en la parte de arriba, vean que está en la cara de arriba. Y ahora sí, puedo shift A y plano de una manera S. Por ejemplo, y ahora yo quiero que se me deforme a razón de lo que yo tengo aquí arriba. Pues para que se deforme, vamos a hacerle una instrucción, instrucción y vamos a hacerle, por ejemplo, para que entre un poco en la dinámica que tenemos en el otro cubo y le hacemos lo mismo. Seleccionamos todas las esquinas que tenemos aquí arriba, en este cubo que hemos creado, control B y más o menos puede funcionar. Ahora lo voy a apretar en el botón numérico donde está la barra lateral, selecciono una vez para aislarlo y poder trabajar hacia abajo. Es interesante que esta pieza que es la que va a hacer la boleana esté correctamente. Es decir, que si yo control B pongo esto más bonito, por decirlo así, me va a ser más bonito lo que es la hindi dura. Si presiono con control 7 se me va a poner debajo, el opuesto 7 es la parte superior y control 7 es la parte de abajo de la vista. Modo objeto, shift A, voy a coger un círculo. A este círculo con la G lo voy a llevar donde está el puntito para que sea más correcto. Lo llevo aquí en esta esquina, vean que casi todos en la esquina está perfectamente sincronizada, ¿no? S, esto es importante. Bien, aquí vamos a poner un poquito más S más grande para que me recorte esta zona y lo que voy a hacer es F, G, Z y una instrucción hacia abajo. Yo cogería control D y con esta opción, con el gizmo D, vamos a poner la Z para que sea para ver a través de él y poder colocarlo en la misma posición. Bien, ahora control D para hacer un duplicado y así siempre para que nuestro objeto quede totalmente en la misma esquina. Ahora lo que voy a hacer es que para que no no estar perdiendo mucho tiempo voy a seleccionar todos los que he creado y con control J están todos en la misma capa. Una vez que lo he conseguido ya es mucho más fácil trabajarlo. Ahora selecciono esta opción, después selecciono el cubo siguiente, lo que es la pieza que quiero que se modifique. Primero la herramienta y después la pieza. Y ahora lo que hago es pues lo que he dicho, control, shift y B y me voy a diferencia para que no sea destructivo. Y me gusta la opción, vale, si parece que me está gustando y lo veo correctamente. Vale, antes de nada voy a aquí en la parte de AD modifier voy a darle un BB. El BB siempre tiene que estar por debajo de lo que es el efecto de boleana, ¿no? Con shift A me voy y me digo una esfera, por ejemplo. Esa de smooth, una S y la posiciono por ejemplo aquí en el centro, vale, y la subo. Una S, la voy colocando. Bueno, ahora control, presiono la esfera, presiono el objeto, control, shift y B y diferencia. Ya tengo esta especie de esfera. Lo voy a hacer un poquito hacia arriba porque no quiero que se me estropee la forma. Aquí. Vean que a veces hace estas opciones. Puedes evitar a toda costa esta opción. Hay veces que tenemos que ir tirando hasta que se nos quede perfecto. Vean que aquí ya queda mejor. Pues ahí. Vale, eso es importantísimo. Si no lo controlamos, no se nos va a quedar bien. Yo quiero, yo creo que la pieza está perfecta y lo que voy a hacer es aplicar las, las, las poliganas que he hecho. Control D, o sea, selecciono cada una de ellas y la porro. Ya no me interesa. Bien, ahora aprieto la barra del teclado numérico. Diferencia. Y vean que me está haciendo esta opción, vale. Para que eso desaparezca, me voy a poner un modificador Bevel que viene muy, muy bien. Y el modificador Bevel siempre tiene que estar por debajo de lo que es la, la boleana. Vale, siempre por debajo. Aquí está la boleana que está creada y por aquí abajo está lo que es el Bevel. Importante. Para que funcione. Aquí le voy a poner 7 o 6. No le pongas más, no va, no va a tener efecto. Esto no es para el acercamiento o el alejamiento del mismo. Y aquí donde pone ángulo, vean que si le digo no, se me va a ver aquí esto pues muy pixelado, por decirlo así, o se me va a ver muy bien la geometría. Que no me interesa. Voy a donde pone ángulo, lo dejamos en 30 y ya se me perfecciona, ¿no? Vean que, la calidad que tiene esto, ¿no? Vean que después aquí también me hace esta opción. Esto es porque tengo que darle a W con la pieza esta seleccionada. Le digo W, esa es smooth y vean que ya me lo ha suavizado, ¿vale? Bien, por ejemplo veo que me interesa, que ya está ya correcto lo que quiero hacer. Está un poco limitado, lógicamente, porque aquí en estas opciones me va a hacer una perquería de esta manera. O sea, me va a hacer esto muy recto, no me lo va a suavizar, pero podemos arreglarlo de alguna manera. Bien, vamos a aplicarlo. Vamos a aplicarlo. Puedes dejarlo, o sea, puedes dejar hasta el final y ya está. Pero yo lo voy a aplicar para que veáis cómo funciona. Pues cojo, lo aplico, ya está aplicado, quito esto y suprimo. Vamos a ver cómo se crea la geometría, que es lo que venía hablando. Vean que la geometría es horrible. Esta geometría es horrible para entregarla a una persona que te diga Oye, déjame la geometría para ver cómo lo has hecho. Pues no es lo adecuado. Tampoco es adecuado este tipo de geometría cuando hacemos un modelo que va a tener animación, ¿vale? Porque esto lo más probable es que va a ser algunos artefactos. Otra cosa bien distinta es que nosotros, por ejemplo, si yo la hago aquí una inserción y instrucción y xFace Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a coger esa misma modelado. Lo voy a poner en la P y ya está en otro objeto. Y este que está aquí lo selecciono a una instrucción, ¿vale? Y si son dos objetos y este objeto va a estar dentro del otro y va a hacer este movimiento, por ejemplo Pues entonces yo diría que estaría correcto para una animación. Pero si es un objeto que se va a mover sobre su misma malla, como un personaje o lo que sea, no se lo recomiendo. Porque no funciona muy bien. Ya no podemos trabajar con las subdivisiones. Si yo me voy aquí a las subdivisiones, se estropea todo. Vean, no funcionaría. Una vez que hemos hecho la boleana, ya no podemos tirar de subdivisiones. Podemos tirar de, por ejemplo, el atajo que les he dicho antes. Por ejemplo, si yo quiero que esto se quede de alguna manera correcto, vamos aquí a las aristas. Selecciono con Shift Alt dos veces, por ejemplo. En este caso tengo muy poquito espacio. Pongo la B. Podría hacer esto, ¿vale? Podría hacerlo, sí. Y me funciona muy bien. Vean que funciona. Pero hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado. Bien, vamos a seguir haciendo este tipo de opciones. Y vamos a complicarlo un poquito más. Vamos a hacer una... Voy a intentar hacer un cubo con 3. Shift A. Cubo. Lo subo. Hago una rotación. Lo bajo. Y hay una cosa que también uso muchas veces. Que en el gizmo de transformación. Puedo poner el gizmo de transformación para poder yo trabajar mucho más fácil. ¿Vale? A veces molesta, pero otras veces viene muy bien. Incluso ya después yo le puedo dar... Incluso desde el mismo gizmo puedo trabajar la escala, la rotación y la localización, ¿no? Control Shift. Con la B. Y vamos a hacerle una diferencia. A ver qué hace. Bien, vamos a ir bajando o adaptándolo a la opción que nosotros queramos. Por ejemplo, a lo mejor nos interesa que se quede el cubo recto. Pero que tenga su opción. ¿Vale? Lo voy a aplicar. Me voy aquí. Y siempre se aparece por abajo. Porque he creado primero lo que es el Bevel, ¿no? Pues lo que hago lo subo. Siempre tiene que estar por debajo del Bevel. Y ven que ahora sí me da una opción mucho mejor. Bien, vamos a aplicarlo. Aplico y ya borro el cubo. Vamos a ponerle aquí, por ejemplo, un 7. Shift A. Y ahora le voy a explicar los posibles fallos que pueden ocasionar este tipo de boleanas, ¿no? Vamos a ponerlo arriba. Vean que con el gizmo actualizado de localización, rotación y escala me va muy, muy bien. Porque así lo puedo poner en el sitio correspondiente, ¿no? Vamos a hacer aquí una locura. Una locura que si lo hiciéramos modelándolo, pues estaría un poco difícil. Vamos a poner esa de Smooth. Y lo mismo que hemos dicho. Control Shift. La B. Y diferencia. Bien. Ya lo tenemos. Lo típico. Lo puedo dejar. Pero bueno. Vamos a quitarlo para que no nos moleste. Selecciono la otra pieza y lo aplico. A veces, en este caso, vean que aquí me está haciendo una cosa extraña. ¿Vale? Esto es porque la geometría, lógicamente, no está correcta. Vean que aquí he hecho algo extraño. Entonces, evidentemente, es mejor solucionarlo. Vean que yo ahora cojo. Me voy aquí. Por ejemplo, selecciono este vértice y este vértice. Y le digo Alt M y, por ejemplo, al last, al último. Primero y segundo. Por ejemplo, Alt M y lo sueldo al último. Y vamos a ver qué es lo que ocurre. Y, además, quito esto todo. X. Disolver vértice. Entonces, ya me da. Ven que tiene otro aspecto, ¿no? Control V. Vean cómo cambia el color. Vean que aquí lo tengo en cero. Pero cuando voy a hacer una geometría, vean cómo cambia el color de la pieza. Esto pasa porque esta pieza tiene muchísima geometría y esta no tiene casi nada de geometría aquí arriba. Entonces, no lo entiende. Lo ve como extraño, ¿no? En este caso, es muy complicado trabajarlo desde aquí. Con poca geometría. ¿Ves qué cambia el color? Con poca se me queda raro. Por un poquito de geometría. Vamos a ponerle dos, tres. No obstante, ir trabajando con eso. Vean, aquí ya me está haciendo algo que es extraño. Y esto es porque seguramente aquí tenemos algo que no cuadra. Una solución que le puedo dar a esto en muchas ocasiones es hacer una nueva geometría. Es decir, yo cojo con la K desde aquí a lo mejor y le voy haciendo una especie de loop, ¿no? Sí, es verdad que a lo mejor vamos a ver cómo se ve. Vean que se ve mal, ¿no? Un truquillo también que le quiero decir para hacer un tornillo, por ejemplo. Vamos a edición en modo objeto. El Taurus con la Z para ver a través del Taurus. Voy a coger la B y me voy a cargar la mitad del Taurus con modo cara. Por ejemplo, X. Le digo Face. Y, por ejemplo, el Taurus es importantísimo para que funcione correctamente. Me voy aquí al centro y en la parte del centro con las aristas. Shift S. Me hago mi especie de tornillo. Incluso lo puedo hasta biselar. Vamos a verlo. Eso sería así. Vale, perfecto. Aquí vamos a darle un Control V para que sea redondeado. Me marque esta parte de aquí. Vamos a ponerle una extrucción hacia abajo para que tenga esa especie de tornillo. Hay que pensar inversamente para que funcione. Lo selecciono todo. Le digo una S, por ejemplo. Vámonos, aquí ya tengo una especie de remache, ¿no? En el centro más o menos una cosa así. Vemos cómo está trabajando. Lógicamente me está haciendo estas filigranas raras porque no está del todo correcto. Con este tengo que subirlo. Y aquí ya sí lo tengo perfectamente. Vean que tengo una especie de tornillo. Puedo incluso... Vamos a hacerlo un poquito más pequeño. Y tendría como una especie de tornillo o remache bastante bien creado. Les invito a que pongáis en los comentarios qué tal les ha parecido el vídeo. Si les ha gustado, un like. Que siempre viene bien. Creo que esto se merece un like. Y si no te has suscrito, pues suscríbete. Que hay muchísima gente que ve los vídeos y no se suscribe. Me despido. Hasta el próximo martes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!